Hola, me llamo Norma Pechil Holland y les voy a enseñar a hacer una de las tarjetas de mi colección para escritorio en tercera dimensión, que es esta. Aquí se las puse con un fondo blanco para que la puedan ver un poco mejor, pero generalmente se pierde un poquito cuando está puesta sobre un escritorio, que finalmente esa es la idea, es una tarjeta muy diferente. ¿Qué vamos a necesitar? Un cartoncillo de 15 centímetros por 15 centímetros, el cual vamos a marcar cada centímetro y medio y después vamos a doblar a manera de abanico o como lo llamamos montañas y valles, haciendo estos dobleces hasta que nos quede de esta manera. Una vez que nos queda de esta manera, vamos a hacer diseños a mano alzada de un árbol como este y depende de lo que celebren, si celebran Halloween o si como yo celebran una fiesta mexicana, podemos hacer una tumba, podemos usar confeti para hacer una muerte con sus flores, un fantasma o a lo mejor algo más americano como con una calabaza. ¿Qué podemos hacer para darle un efecto de viejito a las cosas o un efecto de luces? Vamos a usar una tinta blanca para con unos pequeños toquecitos hacia el papel darle esos efectos de luces y esos efectos que van a hacer que se vea un poco más misterioso. Y en los diferentes valles y montañas, con un poquito de cinta de doble pegamento, vamos a ir pegando en los lugares que más nos parezcan para darle ese sentido de tercera dimensión, de tal forma que quede como la que tengo aquí. Espero que les haya gustado y también espero tener la oportunidad de poder compartir muchas más cosas con ustedes. Gracias. 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 Gracias.